Marco por ti, expresa lo que deseo, lo que veo por lo que peleo Hazlo por ti, aunque era tanto por mejorar y quiero a alguien en quien confiar Hazlo por mi, rompamos la brecha, ahora es el futuro Marco por ti, un error si es posible, hazlo por ti, hazlo por mi Marco por ti, expresa lo que deseo, lo que veo por lo que peleo Hazlo por ti, aunque era tanto por mejorar y quiero a alguien en quien confiar Hazlo por mi, rompamos la brecha, ahora es el futuro